La falta de prevención y en especial una mala cultura de la alimentación y cuidado de la salud le está costando muy caro a mucha gente, pues la diabetes se ha vuelto muy frecuente en nuestra sociedad, que está dejando ciega a miles de personas todos los días. Tan solo en nuestro país se estima que el 40% de los pacientes de esta enfermedad presenta algún grado de retinopatía diabética, que si no se trata a tiempo termina siempre con la pérdida completa de la visión, lo que a su vez limita a las personas de una gran forma. Todo se desprende de no haber detectado a tiempo, comenta la doctora Adriana Gómez Céspedes, quien es oftalmóloga especialista en retina y tratamiento a pacientes diabéticos, la cual comenta que lamentablemente este problema se ha vuelto común. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es el segundo país en el mundo con una tasa de pacientes diabéticos, con más de 11 millones de personas con esta enfermedad, además de que esta se coloca como la segunda causa de muerte en nuestro país. Lo anterior deriva de un problema muy cercano y que genera además otras enfermedades mortales como la hipertensión arterial o cardiopatías, la obesidad, en donde la situación se agrava en un ámbito local, ya que Chihuahua aparece entre las cinco entidades con población con sobrepeso. Para la especialista, esto se trata de una cuestión cultural por el tipo de alimentación, estilo de vida, pero más que nada por la falta de información, pues la gente desconoce el riesgo al que se expone por comer de más y no saludable, de modo que hay gente que vive con diabetes o hipertensión sin siquiera saberlo. De este universo se estima que 4 de cada 10 pacientes con diabetes tienen algún grado de retinopatía diabética, lo que incrementa el riesgo de presentar ceguera irreversible, aunque se aclara que el 80% de los casos son prevenibles a través de un adecuado control metabólico de su enfermedad. La retinopatía tiene varios síntomas que son detectables totalmente con un examen médico, donde se puede observar lesiones, edema muscular y vaso de dilatación, lo que provoca una visión desenfocada y con manchas, para lo cual afortunadamente hay tratamiento efectivo. Gracias al medicamento Afliberse, antiangiogénico, aprobado por la CODESPRIS el año pasado. La especialista reconoció que es muy costoso tratar estos padecimientos, pero en definitiva es más barato que el pagar el precio de quedarse ciego, ya que en general una persona invidente le cuesta al gobierno aproximadamente 12 mil dólares anuales, entre aportaciones de espacios, tratamientos y otros. Lo principal de todo es apostar a la prevención, insiste la doctora, conociendo la tirada de la diabetes, que es tener sed y apetito en exceso, así como visitas constantes al baño, lo que puede ser indicio de la enfermedad. A su vez, todos aquellos que ya son pacientes diabéticos, es importante tener esos seguimientos puntual, pues la retinopatía es un mal acompañado de daños a otros órganos, como los riñones, el hígado e incluso el pie. El llamado es a prevenir, apostar a una alimentación saludable y crear esa costumbre de consultar al médico cualquier padecimiento que se encuentre, reiterando que si no se genera esa cultura en el futuro, ni la infraestructura médica o el personal serán suficientes para la atención de estas enfermedades crónicas.